No debe afectar la otra relación, yo creo que son temores que tienden a, como le digo, a tirarnos al pueblo hondureño para tomar decisiones que son soberanas y que ya deberíamos haber tomado hace mucho tiempo. Ya en cancillería esto se analizaba durante otros momentos por otros cancilleres, pero no hubo pues la decisión política como la que está tomando la presidenta Castro. ¿Y los proyectos que tiene Taiwán todavía pendientes de concluir? Bueno, en esos proyectos, como ocurre en muchos temas de cooperación, pues tendrán que irse concluyendo y liquidando de manera puntual y de manera responsable. ¿En cuánto tiempo considera usted que vamos a estar viendo estos frutos? Bueno, yo espero, como le digo, avanzar lo más pronto posible en el tema de las conversaciones oficiales con China y pararemos anunciando naturalmente el momento cuando avancemos en esta temática. ¿Se ve una progresa de campaña que hace comerciales o relaciones oficiales con China han anunciado aquí en el país? Mire, yo creo que los que anuncian eso deberían ver el tema de las sedes. Los que estaban vendiendo el país era el Partido Nacional. Estamos revirtiendo un esquema odioso de prácticamente enclaves que estaba proponiendo el Partido Nacional. Y ahora lo que buscamos es simplemente inversión, inversión y crecimiento. Yo creo que son, como le digo, voces que tratan de dar miedo cuando son decisiones que deberían haberse tomado. El mismo canciller de Pepe Lobo, Arturo Corrales, había visitado China con la intención de iniciar estas relaciones. ¿Canciller, tendría alguna promesa de campaña? Bueno, de hecho la presidenta lo anunció en su plan de gobierno. Como le digo, habíamos analizado esto a otra luz y ahora pues está cambiando estas temáticas. ¿La decisión ideológica está decidida? La Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad, los organismos financieros, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que es una realidad que es la que tenemos que trabajar. ¿La base militar norteamericana se mantiene en Palmerola para los Estados Unidos? Mire, la relación con Estados Unidos está al más alto nivel. Nuestra cooperación con ellos continúa en todos los temas que hemos hablado. O sea, esto no incorpora ningún cambio a nuestra relación con los Estados Unidos de América. ¿Canciller, ven todos los temas de esta situación de los consulados en el extranjero? Bueno, nosotros estamos en un proceso de transformación de los consulados. Estamos trabajando con el Instituto Nacional de Migraciones y el RNP, sobre todo para el tema del enrolamiento y la distribución de pasaportes. Vamos a hacer un plan masivo que le estaremos presentando a la presidenta en los próximos días para buscar disminuir todo este déficit que hay, sobre todo en el tema de las identidades. Así que estaremos en los próximos días. ¿Cuál es el número de la ONU que vienen en las próximas semanas? ¿Ustedes ya tienen la fecha y cuál será el objetivo de esta fecha? Todavía no nos han enviado la fecha, pero sí estamos en las últimas conversaciones con ellos y la anunciaremos propiamente. La idea es parte del cumplimiento del memorándum de entendimiento, que es el establecimiento de esta misión de expertos que negocia el tema de la SISI. ¿Esto podría ser también entre apoyar a Palestina y dejar las relaciones con Israel? ¿Esto es lo que está dando Honduras? No, yo creo que eso no es parte de eso. Nosotros hemos mantenido y mantendremos relaciones equilibradas. En este caso de Israel y Palestina, reconocemos el derecho de ambos pueblos a existir y por lo tanto de manera segura y de manera en paz y con diálogo. O sea, yo creo que no hay que detener esos temores. Muchas gracias. ¿No hay que tener miedo entonces a la relación? No, para nada, yo creo que no. Bueno, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, lo han escuchado ustedes dando declaraciones. En los próximos días también se ha anunciado que se van a reunir con el embajador de China en Costa Rica. Junto a mi compañero René Martínez, vamos a regresar con ustedes. Gracias. Gracias.